ee yo hola que tal a mi chame es Genduapis Madre Youtube aquí el Zarate Re portándose en Openplay de Eurotrux vamos a darle vamos a llevar un excavador va a ser un viaje un poco largo pero bueno vamos a darle ahora sí se acuerdan que les había dicho que supuestamente vamos a ver si continúa la serie de discusiones o no sé que nombre le ocupa ahí vamos para la finche serie esta no la sé pero me dije no les tengo un tema muy bueno ahorita y pues vamos a verlo si para el tampo que estamos hablando con la serie también otra cosa ya que tiene un vibrador de velocidad si lo quieren ver este en el canal a lo mejor lo acabo de subir apenas si no si tanto no lo subo apenas la grabé con este pero como ya tengo grabados bueno yo digo que ya lo debo de haber escrito para no darles tantas explicaciones locas y si ya voy a confundir a confindir que otra cosa aparte de eso el tema es mi hermano los hermanos son esas cosas que tenemos que cuidar el pedo yo como soy el hermano mayor tengo que cuidar a mis hermanos ah pero yo los puedo agarrar de esclavos a los hijos de la verdura que es otra cosa pues lo que no es lo que es lo que está es que no es lo que no es el mi hijo claro que no es que no sé que creo que no sé el que es lo que es lo que lo que es lo que quiero es que no no es desde que, ah, o sea, no los tengo como que, que establecidos, bien, 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 que ya voy a sacar el video, supongamos que este los, hoy los estoy grabando el sábado en la noche, bueno, viernes en la madrugada, o sea, que ya es sábado, y puede que los suba el domingo, o el lunes en la madrugada, o sea, no los tengo bien establecidos, bien, 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 y el pedo es de que, hoy es sábado, mañana es domingo, mañana es domingo, le toca a mi hermano hacer el examen, de, con mi pens, para ver en que pinche escuela se queda el idiote este pero, no tengo que estar riendo como puta mula al cabrón, porque no quiere estudiar, le dije, estupendo, yo no sé, yo te estoy ayudando como buen hermano, y tú la quieres cagar en tu vida, estupendo, la vida mía tuviste, si no la quieres aprovechar, es como mucho estupendo, cabrón, y pues iba, va a hacer el examen, igual pidió pura, pura unam, como yo, yo me quedé en CSH, afortunadamente, y benitos a Dios, me ido bien, me quedé con 91 asistos, porque soy un pro, soy un crack, vamos a bajarle de huevos, vamos a bajarle de huevos, vamos a bajarle de huevos,zugule de huevos, a huevo a huevo a ver, vamos agarrarla así a la verde Uh, pasamos muy cerca del puta barra de contención, si quieren ver como el delimitador de velocidad, pueden pasar a ver el video, supongo yo que ya no lo debo de haber publicado, porque ahorita voy a grabar tres, ahora voy a grabar el delimitador de velocidad, estoy grabando esto y voy a grabar uno de, no sé si grabar de Clef of Claims o de plantas peticiones, así ya lo verán. No sé si les esperen, me siento después tengo que estar acarreando a mi brother, pero pudimos superar si quiere tomar, seguir estudiando, yo no lo voy a obligar a nada, yo solo le estoy apoyando para que nunca diga que apoyo mío no tuvo, pero bueno. Cuando yo hice escumipen me puse muy pinche nervioso, la verdad que en esos tiempos era un cerebrito, si era un aplicado, si le echaba ganas, ya me vale verga, vale fucking verga la vida. Mis opciones habían sido dos, bueno habían sido muchas, pero yo si me quería quedar en la prepa 2 de distritos prepa 2 y prepa 7. Y valió verga porque no me quedé en nivel, me quedé en 6H, orgullosamente 91 aciertos y justamente 91 aciertos eran los que el 6H estaba pidiendo, dije soy una verga. Fue cuando me dediqué a los videojuegos y ahora soy un crack, un crack crack crack, no la verdad no, sino 91 aciertos, tal, yo ni me lo puedo creer. Como puedo haber tenido 91 aciertos y nada más. Ya nos hace falta 20 horas, no manches, 20 horitas. Después tenemos gameplay para platicar. Luego voy a seguir subiendo lo de la expulsión, no se preocupen, eso se va a subir. Lo voy a subir yo. Y de los temas, voy a esperarme porque quiero terminar eso, ya también ya encontré otro nuevo mochito para otro nuevo camioncito. Verga. Si el horta buscó, es un volumen lo coloqué. Y qué otra cosa más les quería decir aparte de esto. que ya han les ayudado, bueno se los digo en el video bueno si les hago, no pero es que ya lo han de haber visto entonces es que les voy a decir sobre el emulador pero si ya se los debo de haber dicho en el video que grabé con el emulador vamos a darle otra velocidad más porque ya se va haciendo algo la máquina y vamos a 117, 116 kilómetros por hora vamos a hacer un pergam se nos atraviesa un pinche cristiano, vale verga esto, verga la salida con esto tengo que subir a la cima si no si no, verga, para donde pitos vamos vamos bien creo que seguirnos derecho, pero que desmadre si no se me va a seguir por acá la gran no se si es por aquí, pero bájale de huevos, luego se los vale verga que pinche despedorre es esto no, 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 no te creas eso mira mi computadora, todavía no lo he arreglado bien, voy a checarme que pego con eso, ya estábamos subiendo pero está muy bonita esta carretera, si me gustó, pero si uno de su madre pasa, imagínate donde la crees ya valió verga ya valió verga la maquina ahí está, desisto en el lado, no se suben fácil vamos a darle otra vez, daba y si corre el pinche camión, eh y quise traerles esta platicada porque pues, la verdad contarles, si tienen hermanos aprendidos estudien ustedes denle la oportunidad, si ahí no la quieren aprovechar ya cuando quieran venir a chillarles ahora sí supongamos que mi hermano haya cagado la oportunidad y luego me venga a llorar de que, ah oye hermano ayúdame si no, chinga tu madre, yo te ayude cuando yo te, cuando yo te quise ayudarte no puedes para vete a la verga no, no les voy a estar recibiendo la pinche vida a los cabrones tal vez a mi hermano, pero pues también que no hermano yo lo quise ayudar cuando pudiera, ayúdame que no puedo pues pues es mucho su pedo de ese cabrón, yo ya le dije la cagas y yo no sé, yo no te voy a ayudar a mi le ayude a estudiar y todo eso, le digo a ver pendejo que no entiendes no, no, pero si estaba bien pinche me dio su pan de sin examen a huevo, la vamos a pasar perdida mames, ya me estoy poniendo todo un conductor responsable a huevo vamos lleno dice me voy a ir eso es de velocidad tu pecho vamos muy bien onde dija metetele otro porque bayary al abrir el cpu' con estas cubas en ca abajada del cubo esta- ¡al abrir el cpu' con estas cubas! ahoranananananaры Ahora, 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 ahora con estas pruebas, ahora con estas pruebas. Estábamos en el décimo. Vamos en últimas revoluciones. Vamos muy bien. Llevamos, me faltan 19 horas. Un chingo, pero vamos a darle. Si la voy a decir. Si el hermano la caga, yo sí lo voy a mandar a la venta. O sea, yo le estoy ayudando a decir. Uno no les dice. Es que... Al principio nosotros pensamos que nos dicen solo por estar cagando el palo. A veces luego a mis estudios y todo eso le digo. Tienes estarme cagando el palo. Pero no, ella lo hace por mi bien. Si no lo hiciera por mi, le digo que le valdría verga a mis estudios. Pero a mis estudios también. Como que tu mente ya empieza a madurar. Un poco. Tu mente de cacahuate ya empieza como que a reflexionar. Y si yo sí reflexionando. Estoy reflexionando. Más bien. Verga esto me gusta. Yo no sé que qué veces. Me pedo con esto. No, 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 no. La quiero cagar. Puta madre. También que íbamos y la cagamos. Puta madre. Vale, es verga. Yo le hice hasta presumir de que no le llevamos daño en la carga y chinga. Anda a ver este modicito se ve verga aquí. Perdón. Por aquí. No sé si es. Ah, no es loco. Se ve verga el modicito. Es por aquí. Vamos a darle. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a darle. No me manches. Estas vices están muy locuchones. Qué bonito se ve. A la verga tenemos dos máquinas. Toma la barbona. Le metimos un buen putazo. Vamos a ver. Embarcar. Ya no se embarcaron y ahora sí vamos a darle. Sí. No, ya no vamos a hacer paz. O también otra cosa que había visto que se puede hacer es hacer esto. Ya que puteamos la carga, pues ya. De nada de putear bien, ¿no? Aprendo a llevar más bola. Para putearme a la carga bien chingo. A la verga ya suena la palanca bien cabrón. Venga, ya salimos aquí. Vamos a darle ahora sí. No nos sacamos parla, papá. Y sí, la verdad es la carrera de sus hermanos. Y si no llegan a lograr su objetivo, pues a burlarse. Sí, ¿no? Un pinche manchados. Pasados de verga. A ver si me pasó de verga. Ah, cortenmela. Ah, no. Estoy hablando bien, no. La verdad es que a veces se me pasa como que deslanza. Pero bueno, que se le pueda hacer a esto. Ya casi llegamos. Vamos a ver si se puede hacer esto. Vamos a putearnos esta carga. Perdóname carga. Ni pedo, la de hallamos con 9%, pero tuvimos la satisfacción de voltear esta carga. Así que satisfactoriamente estaríamos al rincón con el rincón con el rincón con el rincón. A la verga. Que pego. Uy. Ni pinche torcico ni yo la palanca. La palanca. La palanca. A la verga. Qué pego. Que pego. Qué pego. Qué pego. A la verga que pego Vamos a entrar si no vamos a desmadrarle todo al jefe Aceptable a huevo Dos mil pesitos Y ochenta de experiencia Pero bueno No te olvides de darle like, comentar, compartir, suscribirte Y nos vemos en el siguiente, bien felicitamente Los quiero, los amos, los adoro y bye